Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Está loca! ¡Ave huevos! ¡Ave huevos! ¡Qué pinga loco! ¡Qué pinga loco! ¡Dale huevos! 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 Loca, que chocha loca, que chocha loca Que esta loca, que esta loca, que esta loca Que esta loca, que esta loca Que esta loca, que esta loca, que esta loca Que esta loca, que esta loca, que esta loca Que pinga loco, que pinga loco Que pinga loco, que pinga loco, que pinga loco Que pinga loco, que pinga loco, que pinga loco Que pinga loco, que pinga loco, que pinga loco 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 Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, esta loca, nada de huevo Esta loca, esta loca, nada de huevo